Muy buenas a todos gente Aquí otra vez ¿Qué pedo gente? Aquí estrilando las skins ¿Cuál skin? Y dice déjamelos a mi No, ¿dónde vas? Déjame estrilarte mis skins Oh no, a comprar Y aquí pues ahora Con Nasus El mono de los más rotos de LOL ¿Lo acabamos, Luis? Sí Déjamelos a mi Y nos hicimos unos amigos Aquí al Monza No sé cómo se diga ¿La Moxa? Y de la partida pasada Nos invitaron Vamos a ver Vamos a darle cañita Cañita live Mis fortunes plata 2 Va a subir a oro Y al parecer sí sabe jugar A ver qué tal le va el Varus Y el Thresh Pa' atrás George Se han generado Tienen mucho De hecho son puro AD Me les daría bien Hacerme el guantelete Y esas cosas Son puro AD Sí, sí, está bien Uh, mira Vamos a trolear Eric, no, ¿por qué me ayudaste? Porque soy trole ¿Ya abríos este smite? Sí Que pierda Farmers Y pierda un creep Y vamos a ver ¿Qué puedo con Pantheon? Que es mi counter Pero Eso no importa Yo le voy a ganar La línea Se está quedando sin manada Ese tío Tío Joder Joder ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Qué me tiene el telizo? Pues es mi counter No Deja puño Y subo Cuando está a nivel 4 No, no, no Todo farmeo Ah, comienzo este No No Este tipo no se puso flash Que no tiene flash Sí, vean Queda top Está muy pushado O aquí, ayúdenme Bueno, no Ok No No Loco No Este me mata Dios No Me va a matar No 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 Defiende No 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 Estoy Farmeando Mal No, no, no se pudo, no se pudo, no se pudo Voy a perder mucha par Cuando pueda arreglas en azul Pueden salir y que no seas No seas impaciente Dios, ¿qué estoy haciendo? Oh, por Dios A inicios me va a fastidiar Yo puse Si, bajo torres si va a poder Si, ahí está No, creo que no Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Oh, si, si, si Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vete, vete, vete ¿Por qué? Ayúdalo, ayuden todo llevo el misterio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. vamos le saco farm, le saco todo, saco un kill este me va a querer tirar torre y tenemos a un first que esta medio manquete pero esta haciendo algo esa partida ya va mejorando la erika bien 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 por que no le esperes a nadie no mames no mames no mames no mames que mal caso que mal pada callate por favor Joder, mira No, me piro, me piro, me piro de aquí ¿O no? Oh, joder, pinches niños, ¿por qué están tan pelinos? Ey, ahí va para abajo Oh, viene, 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 viene Jinx está en top Okay Ok Ah, me tomo en torre, creo Este guaguau Trupo, dile a Docs, chao Ayuda No, hombre Tengo a dos Paro, venga alguien Ahí voy, ahí voy, se te escuchan Bueno, está bien, está bien, está bien Abajo tiene tres Ya voy, ya voy No, tengo más amparadas una cosa Vamos a parar Vete, vete, vete What the fuck, 20-ish Ya no tengo manos What the fuck No le di Una pena Ahí voy, para abajo George No mames George, enserio George Ay Goki, que estas haciendo No mames, no mames Ey, van para arriba, van para arriba Vete, 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 vete Vete a la torre Me la suda wey Vete Ahí esta el Ahí va la Jinx, ahí va la Jinx, cuidado No Vete, vete Vete, vete Al no, al no, al no, al no Lol, que pedo Ya voy, ya voy No, loco No, loco Hazlo de Jinxu Lo voy a hacer Oh, atención No había muerto ni una vez Pero no tienen AD Así que No tienen AP que evitar Poder de habilitar George, George, George No Alcance Si Ya Ya Uuuuuh Erik en vez de la leech comprate el guantelete Para que son puros CD Y vas a hacer mucho daño Te lo, te lo, te lo digo Como amigo Farmear la Q Eso se tratan a sus Farmeo campeones Y No 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 No, todos aquí, hombre, loco, pero a mí me llevé la torre. Voy a comprar estas, porque son full AD, le meteré el run win, full AD, cool AD. Miren el parrillo, bukake, no sé qué significa, a Jinx, a Jinx, a Jinx, full focus Jinx, regresa, con la E, con la E, con la E, buena, buena, buena. No, no, no. Un minino, un minino, un minino, un minino. Jor, vamos por el azul No Jor, no lees el blue No, 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 no Jor, vamos por el de ellos o qué? Vamos, vamos Arre, eres de Iguaraspalos, eh? No tengo... Arre, tengo Doran y todo Jor, vamos primero por ese jing Ya, vamos por el azul Ya, 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 ya iu Ya, 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 ya Ya, ya, ya Gracias. 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 George, está aquí, está aquí. Ahí está, ahí está. Vale, vale. Acá está, acá está George. Acá está. No, ya, ya ya, déjalo. déjalo, déjalo hey, matalo antes de que se haga execute si lo mato, si lo mato, adiós chau 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 como que ya estoy trolleando el rico farm con asus hasta que se me rompa el dedo epy chau 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 Gracias. No. Ni un blue he tenido en toda la partida. Oh, no hombre. Güey, ¿cómo vas a poder más que mi Q? Eric, ¿te puedo matar y me das tu blue? No pep. No pep. No pep. Cállate. Cállate. El gordete pa padre. ¡Pum! ¡Pum! Echí, Erika ese. ¿Quién tiene el guante letto? No. Te mueres. Acá te mueres. No. 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 Un. No. 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 Echí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ey! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Qué es eso? ¡Ayúdenme a la Virgo! ¡Ayúdenme a la Virgo! ¡Corre para la Virgo! ¡Lolololololololol! ¡Lol! ¡Agarra la Lampara! ¡Lampara Eric! Me ha puesto el teléfono El double kill yard Pero ninguno se ha comprado resistencia mágica Pues tienen que cobrirse de mí, de ti ¿De mí? ¡Hala! Pinche cae, este era mío George, no te morías Ay Ti ¡Boom! ¡Bio! ¡Bio here consegue! No, no, no. No, 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 no.